Hey quechones, estamos en un nuevo video para el canal y en este video vamos a mirar cuáles son los trajes más emblemáticos y los más reconocidos del Free Fire. Este video lo voy a hacer como una especie de top 5, lo cual me va a limitar bastante porque hay muchísimos, muchísimos trajes bien bacanos y así. Y pues nada, simplemente lo voy a hacer un top 5 con mi opinión, debo aclarar eso con mi opinión. Si ustedes tienen alguna opinión diferente que la van a tener, pónganla en los comentarios y así debatiremos un poco. Y comenzando con el top de posición 5 tenemos los trajes de luna de sangre o luna sangrienta. Ya sabemos que esto consta de dos trajes, los azules y los dorados. Ya sabemos también que los dorados son los más populares entre la gente que juega Free Fire o como son llamados popularmente los cuernitos dorados. Estos trajes llegaron por primera vez exactamente en el 20 de marzo de 2019 en una incubadora. Y ha vuelto a regresar ya varias veces en incubadoras, en ruletas mágicas e incluso en torres de tokens. La verdad estos trajes están bastante bien. Y en el puesto número 4 tenemos a los famosos dinos. Estos dinos llegaron al juego o exactamente a nuestra región el 4 de julio de 2018. Siendo el primer dino en llegar el dino verde. Luego de eso vendrían varios dinos diferentes como el dino esqueleto, el dino tigre, el dino vaca y así y así y así. Ahora mismo tenemos bastantes, bastantes pero bastantes dinos dentro del juego. Ya bajando al podio en el puesto número 3 tenemos a los criminales. Estos criminales llegaron al juego en el 2019. Estos llegaron mediante un evento llamado Lucky Draw que consistía en una incubadora que tras ganar más de 100 batallas. Podríamos ganar las estrellitas necesarias para ceder o desbloquear estos dichosos trajes. Ya actualmente tenemos muchísimos trajes de criminales como son el rojo, el azul, el morado, el verde, el amarillo. Y de último como salió el criminal espectral o el criminal espectro que la verdad está chulísimo también. Y como habla de Free Fire, sin uno de los trajes más populares y más anhelados o puedo decir el más anhelado. Como es el del segundo puesto que es el de el pase Sakura. Este traje tanto masculino como femenino llegaron en el año 2017 y fue el primer pase de batalla que trajo el juego. Este traje es popularmente llamado como el traje o pase Sakura. Está verdad bastante chulísimo y es muy querido en la comunidad. Y muy anhelado por las personas que no pudieron comprarlo en su momento porque no tenían dinero o lo que sea. Y es bastante pedido últimamente para que lo regresen y así. Este traje es bastante veterano ya que es de la primera del primer pase de batalla del juego. Y en las menciones honorificas tenemos a los trajes del Diabuya. Tanto de personaje femenino como de masculino que la verdad estos trajes estaban chulísimos o están chulísimos. Y yo aún los sigo usando. Y también como mención honorífica tenemos a la barba del viejo. Ya que es un simple accesorio de la cara y no cuenta como traje en sí. Pero es bastante popular últimamente. Es bastante pedido y es bastante anhelado también por los jugadores. Y como primer puesto en este pequeño top tenemos el conjunto de Venom. Que la verdad este traje es una mierda. Ahora si vamos con el primer puesto. Nos faltaba la puteada al traje de Venom que la verdad es una mierda. En el primer puesto tenemos al conjunto de Heroico. Que este conjunto lo podíamos reclamar solamente hasta llegar a Heroico. Y lo reclamamos con tarjetitas o ticketsitos de estos de rango. Y lo quise poner en este primer puesto porque la verdad para mi si es el más icónico del juego. Ya que teníamos que subir a Heroico para poder obtenerlo. Y la verdad antes era bastante difícil subir a Heroico. Y además tendríamos que tener los ticketsitos de estos de rango. Además de todo eso el traje este también lo quitaron. Y solo lo tenemos o lo tienen poquitas personas. Y pues nada gente. Esto ha sido el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado. Que puedan apoyar como siempre lo han hecho. Y muchísimas gracias. Si ustedes tienen alguna opinión o algo. No olviden dejarla en los comentarios. Así también pueden apoyarme con un like. Con un comentario. Y así. Muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en la próxima. Chao chao.